Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo un nuevo pedido de AmiAmi en esta ocasión es para el mes es el pedido del mes de mayo no, no es cierto, es el pedido del mes de julio voy a un mes antes es el pedido del mes de julio junio, perdón y como extra el unboxing y review de mi tercer bueno, básicamente es un trasero es un trasero para poner el el celular y pues empecemos tengo mucho miedo de abrir estas cajas con la navaja porque siento que un día voy a a cortar la caja de la figura y cuidado esta es la ilustración del mes de junio es la primera es bonito que AmiAmi ponga esos como postales ya tengo una colección ok 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 primero la figura de artifacts de Todoroki Chotto debo decir que estoy un poco decepcionado comparado con la figura de Midoriya esta es la mitad del tamaño supongo que se debe a la pose que tiene pero bueno ya veremos que tal está cuando hagas un unboxing y review vamos a poner esto ups segundo esta es la VanPresto la prize de Milly del anime de Tensura tenía mis dudas al pedir esta porque bueno en las fotos la calidad se veía un poco dejaba un poco que desear entonces tengo mis dudas ya veremos que tal está digamos esta es la que esperaba mi diosa inútil Aqua tengo muchas ganas de abrir esta demasiadas quisiera abrirla ahorita pero no quiero dedicarle un video completo de esta figura es una escala 1.8 si 1.8 no estoy equivocando 1.7 perdón no es grande ok y por ultimo Namiko esta es la primera de la nueva linea de figuras que saco God Smile es la linea Popup 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 Tarat Paré son no son escala son figuras como Price un poco más caras pero parece que tienen un poco más de detalle entonces si tengo muchas ganas de abrirse también para ver que tan detallada esta como digo no es una escala y se ve bien vamos a ver que tal es que y eso es todo para el pedido de junio ahora vamos a con el plus que es el review de el stand para celular este es mi mi tercer stand les comento ah el primero que pedí cuando pedí este estaba un poco escéptico porque dije es un trasero un trasero que detiene tu celular lo pedí como broma y después vi que empezaron a sacar más modelos y dije tengo que tenerlos entonces y ya sinceramente espero que saquen más me gustan mucho tenerlos así en la vitrina aquí está aquí como pueden ver es un simple se podría decir que es la parte de abajo de una figura y viene con la imagen que es lo que le da el efecto de que es una figura completa por así decirlo vamos a ver esto no trae te aquí está vamos a poner esto acá miren esta es la parte donde va el celular que es un simple trozo de plástico aquí está esta esta es el la parte que es la figura lo padre de esta es que son figuras bueno la parte de abajo de una figura que se supone se se lo que les viste jajaja así que aquí está no sé si pueda pasar este en youtube probablemente tenga que censurarlo aquí está es un trasero tiene unos orificios para montarlo en la base esto se montó aquí aquí está y esta es la pequeña ilustración con la que viene es una ilustración que va dentro del scan para dar esa como que ilusión de que es una figura completa vamos aquí y listo aquí está 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 muy padre de hecho donde dejé mi celular este este se puede usar de dos formas o sea se supone que normalmente el celular va así pero si lo quieres tener siempre en tu escritorio de esta forma también puede se supone que también lo detiene con el trasero jajaja está muy padre la verdad yo no los uso para poner el celular sinceramente tengo un un stand de un dólar aquí en el escritorio estos los tengo en la vitrina pero lo no sé fue un lo compro por mera curiosidad que si está es un trasero no creo que sea necesario hacer una sesión de esto ni tomadas cercas simplemente ya lo pueden ver ok 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 y pues eso sería todo por el video de hoy si les gustó si quieren seguir viendo más videos me ayudaría que se suscribieran un like un comentario y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo video en el próximo video ahora nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.